9, Primavera 0, la ganadora de esta competencia, Han Marshall, fue criada en el Aras la Legaltad, Stud Aras la Legaltad, cuidador Carlos Morilla, jockey Martín González, carrera ganada por un cuerpo, la segunda, la tercera, media cabeza, tiempo empleado, un minuto, un segundo, con 21 centésima. Largaron la séptima, prueba de broma sobre la distancia de mil metros, rápidamente sale la competidora número 3, la delantera estirando la ventaja sobre el 2, por fuera queda el 6, a cuerpo medio, el 4, muy cerca al 5, abierta la competidora número 7, por fuera de los puestos de vanguardia, cuerpo medio lo hace el 9, muy cerca el 10, a los cuerpos viene avanzando el 12, a medio cuerpo está por la distancia de la cancha el 1, muy cerca el 11, que cierran la marcha, están ya en la señal de marcatoria de los 600 metros, la número 3 se mantiene al frente de la carrera, con cuerpo medio de ventaja sobre el 2, a medio cuerpo lo hace la número 6, por la distancia de la pista, medio cuerpo del 5, más abierta, tres cuerpos vienen avanzando el 10, muy cerca los hacen el 4 y el 9, ingresan a la recta principal, 400 metros finales, la número 3 al frente de las acciones, cuerpo escaso de ventaja sobre el 2, a los cuerpos, la número 6, a cuerpo esta viene avanzando el 5, más atrás lo hacen el 10, el 4, muy cerca queda la competidora número 9, el 7, el 11, el 1, el 12, 200 metros finales, y la número 3 al frente de la carrera, con cuerpo medio de ventaja sobre el 2, muy cerca el 5, que entra muy fuerte por la distancia de la pista, más atrás viene avanzando el 6, 50 metros para el disco, y la número 3 se mantiene al frente de la carrera, con la ventaja sobre el 2, y en 5 pocos metros van a cruzar el disco, la número 3 con la ventaja sobre el 2 y 5, que disputan la segunda ubicación, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Dividendos de séptima carrera, a ganador por la número 3, 2 pesos con 75, a segundo 1 con 30, a tercero 1 con 15, la número 5, a segundo 1 con 85, a tercero 1 con 25, número 2, a tercero 1 peso con 75, apuesta exacta, 3, 5, 17 pesos con 10, imperfecta, 3, 5, 5, 3, 6 pesos con 90, trifecta, 3, 5, 2, 42 pesos con 5, doble, 13, 8, 21 pesos con 80, doble, 13, 3, 80 pesos con 80. Apuesta triplo, 8, 13, 3, 136 pesos con 10, valor del enganche de la apuesta triple, 7 pesos. ¡Gracias!